Muchas gracias. En América Latina no hay una única tendencia. Hay estados que están comprometidos con la libertad de expresión y que promueven normas, reformas legales. Pero hay otros, que por el contrario, Venezuela, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, cuando los gobiernos se sienten atacados, inmediatamente utilizan todo su poder, el discurso, la estigmatización, las reformas legales, la cárcel, el control judicial, para silenciar a quien los critica o a quien los juzga o a quien hace investigaciones que a ellos no les sirven. Tienen lo que Chávez llamaba el interés de tener una hegemonía comunicacional y lo dicen expresamente. Y ese, por supuesto, es uno de los grandes desafíos de América Latina, porque hay algunos estados, como Perú, que tenían una salud, digamos, en materia de libertad de expresión, que yo creo que siguen teniendo, pero frente a esta avalancha de proyectos, me parece muy relevante hacer el... Yo le quería preguntar por Bolivia, porque claramente los hombres enfermos de la zona son Ecuador y Venezuela. Bolivia, ¿por dónde anda? Bolivia también tiene una tendencia... Porque he escuchado de colegas de que Evo es bastante prepotente. Sí, tiene una tendencia muy restrictiva, tiene la virtud de que tuvo un tribunal constitucional, por ejemplo, que declaró inconstitucional el desacato, es decir, el insulto a los funcionarios públicos, y no ha copado toda la esfera pública. Pero compra a los medios. Pero compra a los medios. O sea, los compra literalmente. Literalmente. Los amenaza por televisión, digamos, no amenaza de muerte, sino amenaza de restricciones y de sanciones. La situación no me parece tan dramática como Venezuela, ya ustedes oirán el caso de Venezuela. No, eso es un terror, claro. Pero sin ninguna duda hay unas restricciones que son antidemocráticas. Tenemos un colega ecuatoriano, refrescamela. Fernando Villavicencio. ¿Qué está pidiendo asilo político? Creo que procede, ¿no? Definitivamente. Procede absolutamente. Fernando Villavicencio es un perseguido político por ejercer su derecho a la libertad de expresión y hacer investigaciones sobre corrupción del gobierno de Correa que en Ecuador están prohibidas. Están prohibidas por el presidente. Hay una superintendencia de prensa. Hay una superintendencia que fue creada por el gobierno de Correa exclusivamente para perseguir a los medios. Pero le voy a poner un ejemplo del último caso de la superintendencia. En Argentina se publica un artículo contra el candidato que está compitiendo y que hoy ganó la presidencia, Lenín Moreno, que es el candidato del gobierno. Perdón, contra el candidato que está compitiendo contra Lenín Moreno, o sea, contra Guillermo Lazo. Pocos medios en Ecuador hacen eco porque es un artículo de opinión en Argentina, no tienen por qué hacerlo. Acaban de ser sancionados por la superintendencia por no haber publicado ese artículo. Por no haberlo publicado. Por no haberlo publicado, es cierto.